Hola, soy Jaime Vargas soy arquitecto colombiano muy feliz de trabajar acá en Costa Rica un país maravilloso y los invito a conocer este espacio que realmente ha tratado de incorporar todas las bondades que tienen de paisaje y de clima y de gente en este proyecto Yo de mi parte como director de Constructora Liceo Vargas le quiero agradecer a Roberto y a Marcel la oportunidad de tenernos acá en este magnífico proyecto realmente verlo así es es un orgullo y realmente nos tiene muy contentos Pues es un motivo de mucha satisfacción verlo ya donde está a este nivel y estar hoy terminando la obra gris la verdad es que sí es muy satisfactorio Siempre fue como cada reunión que hacíamos con ellos era como una motivación muy grande un empujón lleno de energía de si se puede vamos para adelante y eso lo hacía uno recargarse las pilas y creer en que podía ser una realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!